¿Cómo estás en todas? Hoy día he venido a la casa de un personaje que estoy segura que les va a encantar. Él sale todas las mañanas, yo lo veo toditita en las mañanas hablando del deporte. Compañero de Rebeca, Federico, Verónica. Estamos en la casa de Oscar del Porta. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenidos a todos, por supuesto. Un poco de roche, no voy a presentar mi casa, sino la casa de mi esposa. ¡Claro! Eso me gusta, eso me gusta, la tiene clarita. ¿Pero dónde está tu esposa? La casa de tu esposa. ¡Que pase! Mi esposa, mi esposa, Vane. La casa de Vanessa, la casa de Vanessa. Vane, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias. Mira, la verdad te tengo que felicitar porque tienes muy buen gusto y ¿sabes qué? ¡Ay, Vane! Hay unos hermosos que nos están esperando. Están superando su momento. ¡Salud! 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 ¡Bien! ¿A ti? Tú eres el artista de la familia, ¿no? Sí. ¿Ves a tu papá en las mañanas o estás en el homeschool? ¿Tu clase? ¡Ay, famosa! Sí, estaba haciendo la clase. Ah, la clase, la clase. ¿Y tú cómo te llamas, hermoso? Emiliano. Emiliano. Miren esta belleza, por favor. Vanessa, te felicito. Son igualitos a ti. Chicos, vamos a ver. Primero empiezo con estas fotos hermosas que estamos viendo por acá. A ver, estas son las fotos del matrimonio. Así que fueron el 2012. Y estas son en la casa de mi y de tu papi, ¿no es cierto? En la casa de mi y de tu papi. Sí, casa, porque todavía es mi casa. Claro. ¿Cómo estás de quién? De la nona. De la casa de la nona. Un beso para la nona. Pero cuéntenme un poquito de cómo se conocieron ustedes. Porque la verdad es que hacen una muy bonita pareja. Vane, a ver, tú cuéntame los detalles y luego. Yo creo que a ti te gusta contarlo más. ¡No, papá! ¡Qué roche! Ya, me voy a regalar, me voy a regalar. No, lo que pasa es que yo la había visto ya hace años, porque la veía en la universidad. Estuvimos en una clase juntos en la universidad en Cachimbos. Y después también en la playa. Vamos a la misma playa. Entonces, la veía pasar y nunca me atreví a acercarme, pues, ¿no? No, eras un chico tímido, no te gustaba acercarte así como tú. No, yo soy tímido. Es toque. O sea, tú estabas jovenando regia, despreocupada en la playa y él estaba que te miraba. No sé, pero cada vez que yo pasaba por su casa... Ya. ¡Qué casualidad que salía ahí a la terracita a hacer así, a hacer así! Con su... con su... según ella su jugo, pero yo ya había concentrado, concentrado. ¿Vaneza? ¿Es verdad, papá? No, imposible. No, así lo ha sido. Yo sé en mi casa que él pasara por ahí. No había querido broncearse por ahí. No, ya, ya. Yo podía pasar por otro lado. ¿Podrías pasar? O sea, para llegar al malecón hay varias... Bueno, claro, que la había visto y nunca me acerqué. Y un día estábamos en una discoteca con unos amigos. Ya. Y había tres chicas bailando, solas. Y tú sabrás, Nathalie, también, que generalmente cuando las chicas se ponen a hablar solas es porque quieren bailar entre ellas solas y que nadie las moleste. Ah, no sé. Yo nunca he sido de una discoteca. Oye, ¿quieres bailar? Pues si no la conozco. No, soy más de conocer a alguien y puedo bailar. Pero mis amigos me dijeron, oye, estas tres están lindas, vamos. No, hermano, no, no. Pero ya está chato, vamos. No, hermano, no, porque no, bueno, fue un chotén y no. Ya, hagamos una cosa. Nosotros vamos y tú pasas de largo. Si nos dicen que sí, te quedas. Entonces, dije, ya, pero yo con la de pelo negro. Ya. Pasa que mis amigos fueron bien educaditos, entonces dijeron que sí. Y al final, cuando le digo para bailar y volteé, yo digo que era ella. Ay, Dios mío. Qué rocha. Era la misma chica que estaba en la playa, en el malecón. Y tenía todas las ganas de decirme que no. Y cuando ya sentí que me iba a decir que no, ojo, tú se me está mal con mis amigos. Claro, para que te quede sola, para que te quede sola. Y como que miró y dijo, bueno, ya, pues, ¿no? Y yo dentro de mí comencé, acá le meto un piro. ¿Para que no se mueva? ¿Baila bien o no? Baila muy bien, pero él juraba que mientras más baila, me iba como que a llamar la atención. Y yo decía, ¿por qué me da tanta huele? Dios mío, tu papá es el el bailarín. Bueno, así fue la historia de amor, pero vamos a ver más adelante, porque hay más cuadritos que yo quiero ver, chicos, acompáñenme. A ver, cuénteme de estas fotitos. Miren qué bonita, Bane. El vestido de Bane fue espectacular, hermoso. Llegaba con su papi que estaba hecho. O sea, a mi suero lo vi tan feliz que dije, caracho, algo bueno hecho. Pero, ¿cómo fue ese momento de la pedida, por ejemplo? ¿Cuántos años ustedes ya venían saliendo? A los tres años. ¿Ya? A los tres años, ¿no? En la playa, en las lagunas, me hizo todo un, este... ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira? Pero cuenta tú, es que a él le encanta contar la historia. Bueno, pero no te lo he escuchado contada por ti. A ver, a ver, a ver. No, 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 y quiero que tú te veas bien cómo fue el golpe que me dio, porque me hizo un golpe con una... Lo que pasa es que había preparado... A ver, ahí en las lagunas de Puerto Viejo, hay una laguna grande, hay un puente bien bonito, entonces le dije para tomarnos un venito mientras yo agarraba el bote y remaba por la laguna. Y esto todo remando... Ay, ya champá. Ah, champán también. Ah, verdad, porque ya... Sí, bonito. Tal cual, porque ya era abril, era 2 de abril. ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se acuerda? Es que me acuerdo... Tú querías hacer el dedo, no, no, que te va remando. Exacto. Porque estaba con ella, le dije... Esto era 2 de abril, champancito, la convencí, subimos, estaba remando y yo tenía que avisarle a la gente que estaba cerca del puente haciendo el remo así para que prenda el Castillo de Forzas Artificiales. Y cuando hago así, le metí un remazo en la cabeza. ¿Qué? ¡No! Y en ese momento, ¿tú qué pensaste? Este es un... ¡Qué descoordinado! Es que era para que no diga que no, pues era para que no diga que no. Bueno, al final hice eso y se prendió el Castillo y el Castillo va y decía, ¿no? Te crecerías conmigo. ¡Ay, qué lindo! Y tú ni la dudaste. Estás enamorada. No, no, claro. Al toque dije, ya, ¿qué? ¡Ay, qué lindo! Me encanta este nidito de amor que han construido. ¿Hace cuánto tiempo ya viven acá? Siete años. Porque Facu... Siete años y pico, ¿no? Porque cuando nació Facu, ¿no es cierto? Estuvimos todo un rato donde su mamá y después, claro, vivimos solos un año y de ahí nos venimos acá. Así que tenemos siete años. Te llevas muy bien con tu familia política. Es que sí, extraordinario, en verdad. Lo mejor que puedes hacer. No, por ti. Es que en serio, o sea, somos bien patas, en verdad. Y hacemos muchas cosas juntos. Vane y yo nos parecemos mucho en todo sentido, ¿no? En las cosas que nos gustan, en lo que nos divierte, en que somos bien familiares, en que también somos esto, como que hacemos que la familia sea un equipo. Entonces, somos bien parecidos, en verdad. Miren qué bonita esta sala, el arte. Por favor, aprecien los cuadros. Vane, ¿es verdad que tú eres la artista en gata de esta casa? Por favor. Ay, qué pesada. Primero que le digo, no me me encanta. Es que Oscar nos ha contado que Vane ha pintado la mayoría de los cuadros que ven en las paredes. Cuéntame, Vane. ¿Hace cuánto pintas? No sé, en verdad, ¿cuándo pinté el primer cuadro? Pero sí me gusta. Me invento cosas, pero... Me relaja, como la cocina, en verdad. Ah, sí, ¿te gusta cocinar? Me encanta. Yo quiero que nadie me moleste. Me encerro en la cocina y que nadie me moleste. Me encanta, todo muy elegante. Y miren lo que hemos encontrado, por favor. Este álbum de patrimonio chino. A ver, ¿quién es el más renegón de la pareja? Porque siempre hay uno que reniega un poquito más, ¿no? Oscar, ¿es renegón? Sí, 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 renegón. Pero soy renegón cuando no voy al gimnasio o cuando planifico algo y no sale como lo había planificado. O cuando me levanto y no está mi café. Vane sabe que sí tengo que hacer deporte, que si no hago deporte me pongo mal humor, porque el deporte es mi vida, es mi estilo de vida, entonces... El más, a ver, el más celoso de la pareja. Nada, pero la verdad es celosa no soy. Mira, nada, le damos una cosa. ¿Cuándo has hecho una escena de celosa en una discoteca que te haya jalado a alguien? A ver. La cosa como choco. ¿Le has hecho esa escena de celoso, Oscar, a todo esto? Está rojo tomate. Por favor, cuénteme esa anécdota. Ese era chivolo, éramos enamorados, nada más, y la vi con un pata conversando y... Y sí, pues qué tonto fui. Porque me acerquías. Emiliano, ¿quién es más celoso, mamá o papá? Papá. ¡Ay, ya tiene! Claro, pero los adultos sí hacen así, se hacen así los adultos. Por Dios. Esto ha sido, me imagino, que antes del COVID o qué, o esto, ¿ustedes son? La verdad que, o sea, nos encanta el vino, nos encanta el ron. La ché. Y cuéntame un poco la historia de estas, estas se llaman las nanuskas, creo, ¿no? Sí, exacto, mamuskas, nanuskas, algo así. Mamuska, nanuska. ¿Cuándo las adquiriste? Lo que pasa es que yo me acuerdo que cuando era chico, mi abuela también tenía una de estas en la sala. Y cuando fui al Mundial de Rusia, pucha, fui a un mercadito donde fuimos todos los peruanos que fuimos a comprar y había miles de estas y me parecieron geniales. Le mandé un video a Banner, le dije, mira, para la sala, porque... Es más, hasta eso le consulté porque no sé si le iba con la sala o no, porque... Soy cero a la izquierda en mi corazón, en verdad. Oscar, ¿qué es lo que más te acuerdas del Mundial? Porque de hecho fue un momento que todos los peruanos estuvimos soñando despiertos. La verdad que la gente, o sea, al margen de los partidos, todo, la emoción de la gente en el estadio, es como que cualquier persona que no conocía la sentía como si fuese un hermano, esto, un amigo, esto, un familiar. La verdad que espectacular. Entonces todos nos abrazamos, todos lloramos, el Contigo Perú cantándose previo al partido, o previo a cada partido, fue realmente emocionante. Nunca en mi vida había vivido algo tan emocionante y tan grande a la vez. Y es eso, porque lo que más rescato, o sea, al margen de un resultado deportivo, es la unión, ¿no? Y sobre todo en estas épocas en las que debatimos, politizamos, justamente por el tema político, y nos dividimos, y en realidad ese Perú fue un Perú unido. Estamos en un Mundial, y así como en la clasificación, sobre todo al final de la misma, nos unimos todos y logramos un objetivo importantísimo, bueno, esa unión tiene que reflejarse nuevamente, solamente en la cancha. Siempre recuerde que un peruano que abraza a otro peruano, hace que nosotros seamos más grandes que nadie en el mundo. Además que tú, obviamente, has sido futbolista profesional, que es el recuerdo más bonito que tienes de haber jugado tantos años en fútbol, ¿no? Y ahora dedicarte a eso también. Es que es eso, porque el fútbol me inculcó muchos valores, bueno, Jaco también lo sabe, porque hemos jugado juntos con Jaco, y el fútbol, el deporte te da eso, y por eso yo trato de inculcarles a mis hijos que hagan deporte, y en realidad a toda la gente, no es porque te vas a ver bien, porque físicamente vas a estar flaco, no, es un tema ya de... Y Jaco también es renegón, ¿no? Vane, Vane ha visto renear a Jaco. Ay, no, qué miedo, mejor no sabíamos de eso también. Pero me estamos diciendo acá, ¿dónde se sienta Oscar cuando tiene que comer? ¿En la cabecera o ahí nomás? Generalmente cuando comemos o almorzamos acá es cuando también están mis sueros, que como te dijo Vane, están a la vueltita, o mi cuñado que vive abajo, o mi otro cuñado que vive a cuatro cuadras, o mi otro cuñado que vive a una cuadra. Vane es la única mujer de su familia, la verdad son tres hermanos y Vane. Exacto. Ustedes tienen dos niños, ¿han pensado ya en agrandar la familia? ¿Buscarían? Sí, sí, sí. Me iban a dejar a mí. Perdón, 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 perdón. No sé, ¿te animas? ¿Te animas? Sí, sí nos animamos. Sí, sí, hemos venido conversando justamente y vamos a ver, pues no, vamos a ver. O sea, vamos a ver. Igual tenemos nombre para hombre y para mujer, así que no hay ningún problema. Bueno chicos, ahora, ¿dónde estamos? Estamos en el paraíso de los niños. ¿Dónde estamos, amor? Cuéntale. En mi cuarto de juegos. Romoso, este cuarto de juegos. ¿Quién es el coleccionista de autos? ¿Eres tú, Emiliano? Sí. No, lo que pasa es que a ellos siempre les ha gustado Cars, a él sobre todo, desde chiquito. Ya. Entonces, poco a poco hemos ido comprando su... ¿Hemos Cars? Bueno, he ido comprando. ¿Cómo es mamá? ¿Te dice ordena bonito? ¿Te dice voy a contar hasta tres? Voy a contar hasta tres. Ah, es fantástico. Yo no digo voy a contar hasta tres. Y ahí todavía se quedan quietos hasta que llega el tres, ¿no? Porque uno, dos y siguen así. El tres salen poeteados. ¿Qué es lo más bonito de ser papás para ustedes dos? Verlos felices. Verlos felices. Que crezcan felices, unidos, apoyándose. La verdad que sí. ¿Cómo tiene que ser? Y hablando de la felicidad, hay un detalle aquí afuerita del cuarto. Javi, por favor, vengan. Miren, miren, por favor, aprecien. Oscar del Portal le escribe a su esposa canciones. Oscar, ¿tú cantas? No, bueno, canto. Sí canto. Pero un canta. No canta, pero un canta. Sí canto, pero canto malísimo. Malísimo. Pero ¿cómo así te nació esta idea de escribirle canciones a tu esposa? Sí, eso es romántico, pero, digamos, como no podía cantar y, bueno, puedo cantar, no canto bien. Entonces, como que a veces escribía algunas cositas, frases, o en un regalo escribí una frase linda. Es muy linda. Siempre le dio las minerudas al cero. Y la última canción, o sea, fue el último, digamos, el último 23 de Enamorados. Porque desde el 3 de febrero al 3 de marzo era el matrimonio. Entonces, la última canción que la escribí el 23 de febrero de aquella época, ya la canta, bueno, el coro se la cantó en la iglesia, ¿no? Lo máximo es teneruda, salsero. Para acá, por favor, que ya estoy muy feeling. ¿Dónde estamos ahora, Vane? Esta salita, acá ven el EFE, las películas. Aquí es donde pasamos la mayor parte del tiempo, en verdad, con ellos. Esta es su zona, en verdad, porque todo el día están acá viendo teles, un Netflix, YouTube, que lo tengo restringido. ¿Los videojuegos? ¿Deja jugar videojuegos? Sí, juegan. ¡En Red Dead Show! ¡En Red Dead Show! Nintendo Switch, sus cosas acá se entretienen. Porque ahora que están encerrados, en verdad, es una locura, en verdad. Para cualquiera pensaría que juego FIFA, no es así, que juego fútbol, pero no. Cuando juego con ellos, juego de Crash Bandicoot, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Sí. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Y hay un juego de Crash Bandicoot 4. 4, ¿no es cierto? El nuevo. El nuevo también. Lo que pasa es que yo nunca he sido muy amante de los videojuegos, en realidad. Cuando iba a la casa de un amigo, jugaba y listo, perfecto. Pero no es que me haya comprado algo, es más, me gusta más jugar, por ejemplo, es el Old School, yo soy Mario Bros. Lo que hacemos siempre es ver estas series, las diversas plataformas que podemos disfrutar. Y ahora, últimamente, acabo de hacer un curso de coaching, así que estoy metido en eso. Coaching ontológico. Bueno, he seguido coaching empresarial, pero he estudiado con otra persona, coaching ontológico también. Esto, coaching pragmático, un poco de filosofía, así que... Mira tú, una cajita de pan, no la hoja, me encanta. Pero bueno, vamos avanzando, ahora sí, al cuarto principal. ¡No! Cuéntame un poquito, a ver, la decoración, Vane, obviamente tú. Yo siempre en tonos grises y blancos, ¿por qué? No sé. Sí, me gusta, elegante. ¿Cuál es tu lado? ¿Cuál es el lado de Vane? Este es mi lado y este es el de la Vane, ¿por qué? La verdad que no... ¿Sabes por qué fue? Porque cuando recién esto, Facu estaba chiquito y Emiliano, poníamos ahí el Moisés, digamos. Claro. Entonces, esto, Vane está más cerca al Moisés. Sin embargo, creo que deberíamos, si hay que cambiar, porque como Vane es más friolenta. ¡Ay, ya! Entonces, yo estar más cerca de la ventana, pero no, o sea, ya estamos así y más que todo fue por eso, ¿no, amor? Cuando te pasas a la cama de papá y mamá, ¿dónde te echas? ¡Ah! ¡Ay, claro! Es que ellos se adueñan de nuestras casas, macho. Por eso no les fastidia. Bueno, a Vane, porque se le pegan bastante a Vane. Porque yo siento todo. Él fue en un terremoto y es como que... Es el tema que... No jamás volvemos a dormir bien. Pero es que... Bueno, Vane, tú, pero, o sea, ellos me pueden poner los pies en la cabeza y yo si estoy durmiendo, estoy durmiendo, o sea, no me despierto. Ahora, si me despierto, ya no vuelvo a dormir. Ya. Tengo ese tema, que si me despierto, listo, ya me desperté. Claro. No me hice eso para que no lo moleste y no lo despierte. Ayúdame, nada, porque... Oscar, es de tirar la toalla, de dejar la tapa, o sea, no la sube en el baño. Ha mejorado, ha mejorado un montón, en verdad, porque sí, siempre dejaba la toalla mojada. Y si come, ponte en la noche algo, también deja el plato ahí, no al costadito. Cosas que yo le digo, no, pues, porque párate y déjalo en la cocina, ¿no? Exacto. Pero no lo dejas ahí. Y en la mañana sale y sigue el plato ahí. Es que me voy tempranito, me voy tempranito. Pero, si hablamos de defectos... Corten acá. A ver, a ver, cuesta. Vane nunca tapa la pasta de dientes. ¡Guau, guau! Qué gran defecto. Como no tengo otro, tiene que buscar alguna cosa así, ¿no? Pero ahora yo quiero ver algo, porque ustedes dijeron que acá había un frío bar en el cuarto. ¿Dónde está? No lo veo. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Eh? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo vengo en la noche, vengo más o menos a las 11. Ya. Y, bueno, tenemos que tener ahí nuestro repuesto, hacer nuestro stock ahí de gasecitas o cervecita o dulcecitos. Me muero con esta delicia. Pero, ¿quién es la que se come las galletas? Oja, lo vale. Los dos, en verdad. Ahora, estamos en el cuarto y, obviamente, acá también tienen las cosas que ustedes coleccionan. Como, por ejemplo, esto que he visto por aquí. Pero miren, miren esta belleza, chicos. Aprecien. ¿Vale? No, tampoco. Yo no soy ordenada. Yo, dentro de mi desorden, me gusta que esté organizada. Pero abajo también estamos viendo la colección de relojes de Oscar del portal. A ver, muestra. Pero es que, en realidad, yo de los relojes que tengo, yo me hubiera comprado uno o dos. O sea, vale, me compré los demás de regalos. ¿No sabes lo que te decía? Es que, sí, claro, y más, o sea. A veces quiere polo de color entero para abajo y no tiene y ya le compré ya también. Ni siquiera lo revisa. ¿Cómo es vivir con tres hombres? Ay, este. Ahí vamos, pues, ¿no? Día a día, día a día. Sí, bueno, ahora no sé cómo va a ser con tres hombres. Con dos ya estoy loca. Ahora, la pregunta es esto, Nati, esto. ¿Tú tienes un hijo y un esposo o tienes dos hijos? Son dos hijos. Ya cogerlo sabía, ahora tres, me muero. Por Dios, qué bonito, qué organizado, la campana. Miren, por favor, Javi, Poncha, esa belleza. Qué organización. Cuéntame, Vanessa. A ti, tú, Oscar dijo que a ti te gustaba la cocina. ¿Qué es lo que más te gusta? Salados, postres. A mí me gustan las dos cosas, en verdad. Sí. Vamos a ver. ¿Y cuál es el plato que mejor le sale a Vanessa? El ají de pollo. Ay, qué rico. Ese queque que está ahí atrás es hecho por Vane. Sí. Lo que pasa es que a Facundo le encanta, le encanta, le encanta. Entonces, yo siempre le envío. No es que tengamos una dieta, no, nada que ver. No, es más, disfrutamos de la comida y de la bebida. Como tiene que ser. Bueno, yo ya estoy lista para almorzar. Vane, tú dime dónde me siento, dónde me pongo. Donde quiera. A ver. Bueno, entonces, ¿almorzamos? Amor, eh, no, Vane, lo que pasa es que no le hemos contado que... Tenemos que decir, tenemos demasiadas cosas que hablar. Y ya. Chao, gracias. No sirve, ya. Ah, ok, chicas. Acabo que le ingerí.